Pues muy bien amigos, ya estamos en este increíble y bonito contenedor. Aquí está increíblemente adornado, decorado, una decoración increíble. La verdad le pregunté a los propietarios si fue su idea. Dicen, no, que sí está. A mí me encantó. De hecho, miren, aquí está lo que es la cama. Está amplio, está muy bonito. También tenemos unos cuadros que están ahí. De hecho, miren, ahí va nuestro amigo el Taquito, que es un perrito de aquí de la casa. Mira, grábalos, tía, para que lo vean. Él es el famoso taco que los van a saludar cuando vengan aquí. Entonces, está increíble. Yo, la verdad, vi el contenedor por fuera y dije, ok, pero ya que entré aquí, estoy sorprendido. Entonces, miren, aquí tiene lo que es un ropero. Tiene unos cobertores por si les da frío. También, de este lado de acá, miren, síganos. Tenemos un, pienso yo que es un sofacabas, un sillón. Está muy bonito decorado. Tiene sus ventanas, unos libros, un banquito. Y aquí tiene lo que es una barra en la cocina. Tiene lo que son sus bancos. Ahí están, miren. Tiene su estufa eléctrica. Tiene su refrigerador. También de este lado acá está lo que es la cafetera. De hecho, está equipado con cubiertos. Lo que es la cocina, el fregadero. Y de este lado de acá, sí, miren, muestra de frío todo lo que tiene aquí. Y de este lado acá está el refrigerador, miren. Ahí tenemos un pequeño refrigerador. Tenemos todo para poder hacer nuestro desayuno, nuestra comida, para cocinar algo aquí. También de este lado acá tenemos lo que es un comedor. Miren, un comedor con una, con un silloncito aquí también. Tenemos aire acondicionado, tenemos luz eléctrica, tenemos agua caliente. Entonces, los esperamos, amigos. Ahorita les voy a poner aquí toda la información donde pueden reservar en Airbnb los correos. Y déjenme decirle que este lugar cuenta con unas hamacas increíbles. Bueno, no son hamacas, son unos catres, perdón. Y tiene su alberca, una área para hacer su fogata. Y mucho más, amigos. Entonces, vamos a conocer el lugar. Acompáñenos. Venimos a lo que es playa Los Mangos al parecer porque hay bastantes árboles de mango aquí en el camino. Estamos nada más a dos minutos, yo creo, aquí de menos de dos minutos del hotel, ¿no? Bueno, amigos, llegamos aquí a esta playa que caminó a Los Mangos, dice. Había muchos árboles de mango y, pues, consecuente. No sé el nombre de esta playa, pero le vamos a poner playa Los Mangos aquí en Todos Santos. Estamos aquí en el Leonorch Container. Entonces, pueden venir a esta playa. No está ni a dos minutos de aquí de los contenedores donde nos quedamos, que están padrísimos. Bueno, amigos, vamos a conocer la playa. Los Mangos. Estamos en esta playa. Los Mangos, puede decirse. Aquí está una ballena y un vallenato aquí saltando. Qué curioso porque ya estamos a fines de abril. De hecho, ayer fue día del niño. Y está habitando con su vallenato. Vamos a ver si vienen hacia acá. Ojalá, si vienen, si vienen andando hacia acá, igual vuelve el tron. A ver si la puedo cantar. Está, está, va a volar el tron, pasa que no toma esta playa. Pero, ¿saben qué? Me encontré aquí, miren. Una tortuga. Una tortuga muerta. Miren, amigos, aquí salió a morirse esta tortuga. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado nuestra aventura del día de hoy. Estuvo fantástica aquí en Todos Santos. Un lugar más que les puedo mostrar a todos los viajeros y a todos los turistas que vengan hacia este lado. Es un lugar donde pueden llegar. Le pueden pasarse una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez noches. Entonces, aquí les voy a poner toda la información. Y esto es Explorando con Sergio Vázquez. Nos vemos, para igual. ¡Faigón! ¡Faigón! ¡Gracias! ¡Gracias!